La no alternancia en las burbujas del nivel inicial es la noticia en el ámbito educativo, porque es un cambio, porque después de mucho tiempo van a estar todos en la misma salita. Víctor de Bloques es el secretario de Educación de la provincia y está en línea con nosotros para hablar de este tema. Víctor, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, hola Gisela, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. No es un día más, ¿no? Es un día de grandes desafíos para todos. No, no es un día más. Justamente pensás que desde marzo, agosto, venimos con el sistema de bimodalidad y alternancia educativa trabajando por burbujas, siguiendo los indicadores sanitarios que nos obligaban a esta situación. Y a partir de ahora, de esta semana, empieza el trabajo de juntarse las burbujas en una misma sección, en un mismo grado, en este caso la sala de tres años, la sala de cuatro años y la sala de cinco años de la educación inicial privada y pública de toda la provincia de Santa Fe. Y eso, la verdad, que es un dato nuevo de la realidad. Es cierto que la realidad sanitaria nos ha dado una tregua relativamente importante. Los datos son alentadores en la curva de contagio que baja y también las terapias intensivas están un poco más aliviadas. Ha bajado la ocupación de las camas críticas. Y son estos datos sanitarios los que nos permiten, del punto de vista pedagógico, poner en marcha esta situación de presencialidad plena en toda la educación inicial de la provincia de Santa Fe. Lo que, por otro lado, permite una propuesta más integral para todo el alumnado, pero, por otro lado, el reencuentro de los compañeritos que habían estado juntos, compañeritas que habían estado juntos, de niños y niñas, en marzo o el año pasado, si bien también el año pasado fue educación a distancia, hubo poco contacto, o sea que es una explosión de expectativas y de emociones favorables, generalmente pensadas así, a partir de esta semana con esta decisión que ha tomado el gobierno y el ministerio. ¿Cómo se acompaña a docentes y directivos? Porque pensábamos recién, nos hacíamos a la idea de cómo va a ser ese reencuentro, ¿no? Porque estamos hablando además de edades muy chiquitos, de nenes y nenas, que seguramente van a estar hasta desbordados también ellos por las emociones. Sí, sí, las emociones seguramente esta semana y la semana que viene van a ser importantes en los jardines de infantes. Las maestras jardineras, los maestros jardineros están absolutamente preparados para trabajar con las emociones. Son seguramente del sistema educativo santafesino, son los que más trabajan con la corporeidad, cuerpo a cuerpo, con la cosa más psicomotriz y con los afectos, las emociones, las sensaciones, las preguntas, el reencuentro, el mirarse con los compañeritos, hay todo una... Pero la dimensión afectiva es una dimensión muy trabajada en el nivel inicial, ¿no? Porque la crianza familiar va muy ligada por el amor paterno, el amor materno, esa amorosidad que hay en la familia con los más chiquitos, porque uno los protege, los cuida, observa su evolución, su crecimiento. Así que eso está asegurado. No obstante, los supervisores tienen que estar muy cerca de los directores, acompañando, y va a haber conversatorios también, viste que hemos hecho muchos conversatorios este año para apoyar a la docencia, para acompañarlos, y también va a haber conversatorios a partir de la semana que viene. No vamos a interferir esta semana, pero sí la semana que viene con algunos conversatorios que permitan ir dando cuenta de cómo va esto. Por otro lado, el equipo de la Subsecretaría de Educación Inicial también va a estar recorriendo jardines de infante, empezando por las grandes ciudades Rosario y Santa Fe, y después por otros lugares, haciendo el acampañamiento más necesario y viendo qué hay que ajustar. Si bien ya hay una experiencia, Gisela, hay una experiencia porque aproximadamente 800 escuelas de 4.500 en la provincia de Santa Fe trabaja con presencialidad plena. 600 son rurales y las otras 200 son aquellas que han podido correlacionar matrícula con espacios amplios. Entonces hay en algunas escuelas que hay presencialidad plena. Pero ahora, claro, ahora se imprime esta decisión a todo el nivel inicial completo. ¿Por qué solo el nivel inicial y no los otros niveles? Bueno, el Secretario de Salud de la provincia la semana pasada dijo que este es el momento, pero dijo también que este es el momento de una propuesta gradual. Una propuesta gradual significa que vamos a hacerlo despacito, cuidando todo. Particularmente para que todo pueda salir muy bien. Bueno, después se irá viendo cómo va resultando, qué datos tenemos y a partir de eso tomar decisiones para otros niveles del sistema. Es decir que no está cerrada la puerta, que en todo caso después, a medida que esto evolucione y que sigamos teniendo estos números sanitarios, se pueda implementar en otros niveles de educación. Claro, es probable que eso está siendo ya tema de análisis de la mesa ministerial y en el contacto con el Ministerio de Salud, porque siempre tiene que haber una indicación de salud para que estas decisiones se tomen y se ejecuten. Y por otro lado, tenemos entendido que el Consejo Federal está en las semanas próximas con poca reunión para poder trabajar en esta temática nuevamente. Sí, es lo que trascendió, ¿no? Que el Gobierno Nacional está evaluando esa posibilidad. En el caso de la provincia hubo incluso una reunión en las últimas horas encabezada por la ministra Adriana Cantero del Gabinete de Educación a propósito de estos cambios y estas nuevas alternativas que se están dando en el ámbito de la educación en la provincia. Sí, el Ministerio tuvo, después de casi un año y medio, una reunión de todos los funcionarios del Gabinete Educativo presencial. Tuvimos el jueves de la semana pasada una jornada de 8 horas, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, para 8 o 9 horas, para analizar toda la ejecución de las líneas de la política educativa santafesina, analizar la bimodalidad, la alternancia, las posibilidades que se presentaban con la presencialidad plena en función de los indicadores sanitarios. Así que hubo una reunión muy larga, de mucha participación y de ir generando nuevos acuerdos para intensificar este segundo semestre, acompañando la docencia para que los alumnos incorporen todos los mayores aprendizajes que le permitan cerrar la unidad académica 2020-2021 y poder estar en el 2022 en los cursos logrados subsiguientes, ya sea con promoción directa, con promoción acompañada o con algunas intensificaciones que haya que hacer en diciembre y en febrero o marzo para que todos los alumnos tengan una trayectoria continua. Lo último, Víctor, porque se nos ha planteado, nos han planteado algunos papás, ¿qué pasa en los establecimientos donde el espacio físico ellos consideran no es acorde para que esté toda la burbuja de la salita? ¿Cómo se contempla esta situación? ¿Esto ya no tiene nada que ver con eso? ¿Se toman otras medidas? Sobre todo para llevar tranquilidad a los papás, porque esto después si se hace gradual a otros niveles, va a ocurrir en otras instancias. Sí, hay algo de la experiencia de lo que va a ocurrir en estos 15 días y hay algo de la experiencia situada, es decir, cómo cada jardín de infantes resuelve y ese es un reporte que tiene que hacer el supervisor de circuito, por eso los supervisores, insisto, tienen que estar muy cerca de los jardines para ver cómo va funcionando esto y en aquellos casos que se tenga un aula muy reducida, qué solución se busca trabajando con el patio, con la biblioteca, con un Zoom, con una sala más grande. Bueno, cada eso es artesanal, es jardín por jardín, edificio por edificio y ese es el trabajo de los próximos 15 días. Evidentemente, el nivel inicial también tiene mucha experiencia en el trabajo al aire libre, en el trabajo cuando las condiciones meteorológicas obviamente lo permitan, pero si se viene septiembre con temperaturas un poquito más menguadas, es probable que podamos trabajar muy bien. No obstante, va a haber un acompañamiento muy fuerte para esto, por otro lado, siguiendo también con las políticas de infraestructura de construcción de nuevas aulas. Sí, y el mensaje de siempre, paciencia y acompañamiento también desde la familia, desde la casa, porque se está haciendo todo lo posible para que los chicos estén a la escuela, que es lo que todos queremos. Así que ese mensaje sigue siempre presente. Sigue siendo presente y viste que si la vacunación crece, los docentes pueden volver todos a la escuela, pero por otro lado, si la vacunación también crece para toda la población, no implica esto que haya que relajarse con los hábitos. Seguir usando los barbijos, distanciamiento, ventilación cruzada y lavado de manos. Eso es imprescindible, eso no tiene fecha de vencimiento, eso sigue firme todo el año. Víctor, muchas gracias como siempre, que tengas un muy buen día. Muchas gracias, buen día para vos y para toda la audiencia. Que tengas un buen día también. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Víctor de Bloque, el secretario de Educación de la provincia.